Martín, está Laura también, está Tomás, hola Tomate, que es el nieto de José. Gracias por acompañarnos en esta tarde. La bienvenida es con esto, es la listona de Valencia, ¡ayúdales! ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Sal! ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Sal! Te vamos a estar esperando el martes, 10 y media de la mañana, junto a todos tus fans, para poder poner una placa en ese lugar tan maravilloso, en la Manzana 115, donde fue el primer lugar de la Carpa Multicolor. Ahí vamos a estar todos presentes, Belgrano, Moreno, sí, donde hoy hay una plaza hermosa, y desde ahí vamos a acompañar ese momento contigo. ¡Qué lindo! ¡Emocionante! Señores, hay una entrega de un regalo de Mar del Plata, ¡uy! Mirá que bueno, el M-Tour, muy bien, me gané esto, dice, qué gauchito que es. ¡Arriba el aplauso, señores, para Carlitos! ¡Vamos, arriba, que te dice Carlitos! ¡Este es el show de Carlitos! ¡Vala! 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 Aquí llegó Vala, 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 el show va a comenzar, ya sigo, ya sigo, ya sigo, lo mejor, es valga, es valga, que es mi repertorio. ¡Vaya, vay, vay, vay! ¡Ven show, ya no, ven show! ¡Gracias! ¡Gracias! Felicidad, empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad. Felicidad, empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad. Nada es mejor que un poco de amor, que un poco de amor quien pueda gustar. Eso. Bueno... Ahí vamos. Vení, Tommy. Vení, ven adelante, vamos. Este año, hacerle algún obsequio a nuestro amigo fiel, Carlitos Balá, y a su amiga fiel, Martita, de algo diferente, distinto. Entonces convocamos a un gran artista marplatense, que se llama Felipe Jiménez, que no ha podido venir, a que nos haga algo distinto, diferente, a través de una idea de mi hijita Tamara. Para nosotros es un orgullo tenerte y seguir teniéndote muchos años al lado nuestro, y sabés que siempre serás bien recibido y bien llegado en nuestros galerios. Aquí es una silla pintada por Felipe Jiménez, un cuadrito, el hombre que hace hablar a grandes chicos. Felipe Jiménez. Y ha conseguido la mejor vida, felicidad. Gracias, señor. Mar del Plata te hace feliz. Hei, 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 pepe.